¡A gozar! ¡Rico! ¡Flamen! 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 ¡Mira qué sabor, Pac! ¡Mira qué sabor! ¡Sabroso! ¡Sabroso! Es la chica de los ojos cafés Mami, tú eres muy hermosa No te cambio por la dama de rosa Mamacita, tú eres original Te ves mejor que la famosa cristal Mami, te lo juro, te compraré un carro Pa' llevarte pa' Monte Calvario Pero nunca te pegaré y te enduzaré Con mi latigo de cerca Es la chica de los ojos cafés 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 Seremos todos para uno y uno para todos Porque el sol algún día sale pa' todos Mami, juro que nuestro destino Será construir un mundo latino Mami, tú me interesas Eres mejor que la princesa Mami, te cantaré un reggae Y ruega arriba con Guadalupe Es la chica de los ojos cafés 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 Tus amigas siempre buscan una excusa Quieren hacer papel como de instruza Pero nadie nos separará Te quiero mamacita, más y más Mami te lo juro, yo no soy un demente Soy más bonito que Tito Clemente Cuando cae la noche todos me esperan Levanta la mano si tú ves telenovelas Es la chica de los ojos cafés 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 ¡Échale, échale, échale! ¡Échale, échale mucho sabor! ¡Échale, échale mucho sabor! ¡Mira cómo está bailando esta gente! ¡Negra, negra! ¡Vamos! Es la chica de los ojos cafés 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 Es la chica de los ojos cafés